CULTURA México bordado en la piel es una muestra de indumentaria tradicional coleccionada por René Ramírez Ordóñez, quien ofrecerá una conferencia el 14 de abril a las 12 horas en el marco de la inauguración de la misma muestra en el Museo de la Memoria. Sistema de Noticias, le comparte algunos comentarios del maestro René. Aquí tengo piezas totonacas, nahuas, mixtecas, zapotecas, chontales, mayas, tojolavales, nahuas de Veracruz, totonacos de Puebla, mazahuas, otomíes, amusgos, nahuas del occidente. Tengo de todas las etnias de México un traje representativo. En 1972 es la primera ocasión que René Ramírez se expone en su primera colección en Jalapa. A partir de esa fecha realiza tres o cuatro exposiciones al año. Su colección asciende a más de 400 piezas en la actualidad. Mis piezas podríamos decir más significativas o más queridas son los tres quexquemels que están aquí atrás de mí en cuerpos, que son los famosísimos quexquemels totonacos de Pantepec y de Mecapalapa. Son piezas imposibles de conseguir ya. Han dejado de ser producidas, han dejado de ser usadas y ya se ignora realmente el valor que tienen estas piezas. Piezas que tienen un valor artístico, histórico, iconográfico y económico. Para hacer estas piezas se utiliza un telar que se llama telar de cintura. Entonces las piezas están hechas con algodón, hilado y tejido. Y sobre ello va una trama suplementaria que se llama brocado. Es lo que va dando el color y la forma. Son dificilísimos de hacer. Incluso tiene bordado, tiene trama suplementaria y tiene tejido en curva, que también es una técnica única en México. El tejido en curva todavía se hace en Santana Huiclalpan y San Pablito Pahuatlán. Actualmente hay instituciones que se dedican a estudiar y revalorar los textiles, señala el maestro. Hay antropólogos que están dedicados al estudio profundo del significado de los bordados, de la iconografía, del significado. Y eso hace que las piezas tengan actualmente mucho valor. Ahora se estudian a profundidad sobre todo los símbolos bordados o tejidos en la misma. De ahí que la exposición se llame México Bordado en la Piel. La inauguración oficial de México Bordado en la Piel será el 14 de abril a las 12 horas. Sin embargo, el público interesado puede visitar esta excelente exposición abierta todos los días de 10 a 17 horas. La entrada es gratuita. Para el Sistema de Noticias, Edith López. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!